Senderismo de Socai, videoproducciones presenta La llenterna y pasos por Sormento De ese trago de amor tan amargo He intentado soportar esta horrible tempestad Pero mira, se te acabó el tiempo Es hora de tu lección Yo no he sido ni seré tu pasatiempo Grave error Ya me cansé de tu actitud tan arrogante Pero esta vez te tocó perder Hoy te entego en tu universo fascinante Bueno, hoy somos Antoni Som Sebastián José Antonio, Jesús Y presente Estamos subiendo Aquí al pal Pero no llegaremos al pal Bajaremos un par de esforato por al lado Pero mira, se te acabó el tiempo Y luego iremos y ya veremos dónde Vamos a ver Estamos en un par de esforato Allí veo una mata gorda No sé, vamos a ver cómo se ve 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 Ahí hemos puesto la cuerdecita de ayuda Aunque prácticamente no es necesario Si se baja por el otro lado Pero bueno, demasiado bien nos hay Aquí tenemos ya el paso del agujero Y ahí tenemos a Antoni Colom bajando Y vamos a ver Bueno, ya estamos A mitad del agujero Ahora bajaremos Hacia esta zona de aquí Y por este lado Bueno, ya está Aquí tens una gara Riqui Perfecto Que yo me llevi Y te hago cuart Voy buscando espacios para el carro, Jesús dice que es por arriba, pero si que bajemos por aquella diagonal de allí, podría ser. Pero aquí sí, aquí no creo que bajes, si no por aquí, si no por arriba. Creemos que Spaz del Pau carro debemos tenerlo ahí enfrente. Ahora miraremos si vamos con él. Ahí tenemos el pal, ¿no? Ese debe ser el pal ahí arriba. Pues estamos abajo del pal, en la cara norte. Bueno, cada vez nos acercamos más al Colomé, vamos pegados a los acantilados. Ahí está la jambus, estaremos a unos 70-80 metros del nivel del mar. Y seguimos faldeando el pal. Lo tenemos aquí arriba. Bueno, esto parece ser el paso que buscamos de un Pau carro. Ya lo confirmaremos. Bueno, el paso este sale a la parte alta, no sé hasta a qué altura llegará. José se ha complicado un poco. Aquí vemos a Tony, que van de Puyas Paz, tempao carro guest y vemos los farallones de aquí abajo. Hay que pasar por debajo un pino, así que voy a parar la cámara. Bueno, hemos finalizado el paso, por lo menos lo que nos creemos que es el paso. Si no aparece otro peor. ¿Sebastián ha sido el primero en pasar? ¿Sebastián ha sido el number one? Sí, el segundo. ¿Eh? Jesús el number two. Y ahora ya parece que iremos para abajo. Sí, ahí están haciendo un paso un poco peliagudo. Pero parece que lo están pasando bien. Ahí aparece Toni y Jesús viene detrás. Es hora de tu lección. Yo no he sido ni seré tu pasatiempo. El hostián viene por arriba. Ya me cansé de tu actitud tan arrogante. Pero esta vez te tocó perder. Hoy te devuelto un diverso fascinante. El hostián ya vi. El hostián ya vi. El hostián ya vi. El hostián ya vi. ¿Y el de vistes? Ahí está. Es hora de dejar. No será lo mismo. Lo que encontrarás. Estamos encaramuados. Estamos intentando poner una cuerda. Veremos dónde llega. y ya no hay flores que regar estamos cerca de todo bueno, ahí ha salido Sebastián que va a último y ahí tenemos esto que es el pal una hora, que puto es no, eso es el pal eso es el pal eso es la linterna no, eso no es el Galerot, eso es la linterna el Galerot es la punta de abajo y ahí tenemos Cala Boquer Serra Caball Bernat y hasta Cala Castell que sería aquella punta no, la punta Galeret es la de abajo la de darreres ¿qué se ha dicho, Toni? Sedbaix Sedbaix pero la de darreres se dio ya no se ha acabado que esté ahí ya no recorre que se dio y tenemos el pal tenemos la cota que no me acuerdo ahora cuál es la Ferrandell Sedbaix Estos orellos de sal están por allí desde aquí no se aprecian bien luego tenemos la Talera de Berkuch la Serra de Berkuch la Serra de Caball Bernat Se ha tornado peligroso Se escobre blanques o algo así, luego viene esta galera, y detrás que se llama Punta Topina, la última, la Punta Topina es la última, o tiene otro nombre, no, no, sí, es la Punta Topina, ¿verdad? Bueno, estamos descendiendo ese llantero, ahí tenemos a la gente arriba, yo ahora subiré, estamos justo encima de vecinos al Colomer, tenemos el Galerot aquí abajo, está ahí debajo, detrás de esta punta, y ahora subiré yo a esa zona de ahí arriba. Estamos en la cima de ese llantero. Si salimos de aquí donde tenemos las mochilas y ya tiramos hacia allí, vamos directo a la zona. Ahí han ido Jesús y José a hacer un poco la cabra, quieren coronar esa puntita. Ya están llegando. Caben justitos, justitos. Ahí están. Y ahora bajarán. Y ahora bajarán. Ahí lo están bajando. Jesús parece que tiene algún pequeño problema. Jesús parece que tiene algún pequeño problema. Eso fascinante. Me cansé. Tú sabes. Ya ha arrancado, ya ha solucionado los problemas, y van bajando, una bajada. Harto complicada. Bueno, ya han hecho la parte difícil, y ahora solo les queda venir hacia acá. Estamos en la base de Spardos Esteló, aunque el paso realmente no sé dónde empieza, porque toda la subida es un infierno, ahí tenemos a José bajando, y por aquí a Jesús subiendo. Está ahí detrás, un poco que se le ve. ¿Qué? ¡Ah! No hay ninguno, no hay ninguno. Ya, ya, no, pero yo le digo a él que no, a Sebastián aquí. Bueno, ahora salimos por ahí, asómate a Jesús, que se te vea. Ahí vemos un contrasol precioso, no sé qué tal. Vamos a encontrar el vídeo, que es precioso. Bueno, vamos a ver con allí. Y ya no me vuelvas a encontrar, se tiras lo que es la soledad. ¡Hasta allá! Ya, ya. ¡Gracias!